Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Memorias de un Perfume. Hoy vamos a estar hablando de 10 fragancias refrescantes para usar en días de verano. Estamos a nada de iniciar con esta época del año que es la más calurosa y bueno, requerimos de fragancias que sean frescas, que aparte de aportarnos esa sensación de limpieza, nos den incluso esa sensación de vitalidad, de energía. Yo les traigo varias propuestas que considero muy acertadas, bastante interesantes y para diferentes gustos y diferentes precios. Les tengo desde unas muy económicas, otras un poquito más costosas. Les voy a hablar desde florales, desde muy cítricos hasta frutales. Para todos hay. Les tengo 10 opciones que considero fantásticas. Espero alguna de estas sea de su agrado. Y vamos a iniciar sin ningún orden de lista. Simplemente voy a ir tomando las fragancias que estén aquí frente a mí, como sea, para hablarles de su aroma. Vamos a iniciar con el primer perfume que es Yadorin Joy de la Casa Dior. Fíjense que esta fragancia es un agua de tocador. Ya hay reseña en el canal. Se las voy a dejar en la cajita de información. Pero básicamente huele a flores. A mí me viene un olor muy floral, donde lo que más destaca es el jazmín y el neroli, que desprenden un olor floral, fresco y limpio a la vez. Pero esas flores se ven envueltas en la dulzura aterciopelada del durazno, que les aporta una calidez extraordinaria. De verdad, ese olor frutal de durazno le aporta un olor cálido a estas flores, que hacen una fragancia muy especial. Y muy en el fondo se siente un toquecito de sal, que es lo que le aporta magia a este conjunto floral y frutal. Me encanta algo de este aroma. Destila buen gusto. Es un olor que se siente sofisticado. Se siente que viene de un perfume caro. La verdad, es una fragancia muy llevadera para días de verano, pero sin quitarle ese olor formal y sofisticado al aroma. Va a gustar aquellas personas que disfruten de aromas con esa sensación fresca, limpia, pero a su vez formal. Que sea un perfume que no caiga en lo cítrico, en lo desenfadado. Que sea un perfume que aporte limpieza, pero formalidad a la vez y buen gusto. Este es un perfume adecuado. Ya les digo, flores blancas con un toquecito dulce de durazno y un puntito especial y cálido de sal. Es una fragancia fantástica. Yador Enjoy de la casa Dior. Nos vamos con la siguiente fragancia. Es la número 2. Y este perfume no puede estar fuera de este top. Ángelo Crocier de Mugler. Salió como edición limitada. Quizás sea un poquito... Va a costar un poquito de trabajo encontrarlo. Sin embargo, estoy segura que se sigue comercializando. Este es un olor muy tropical. A mí me huele básicamente a toronja con mango, un toque de patchouli y praliné. Que dejan al final una fragancia un poquito cítrica, pero a su vez dulcecita, muy tropical y afrutada. Es un perfume dulcecito a la vez, pero con esa sensación de frescura por la toronja. Esto es verano, son vacaciones. Es un perfume que no aporta tanta limpieza, pero sí aporta frescura y energía. Es de esos perfumes que te aportan mucha energía, que te levantan el ánimo incluso. Y es adecuado para llevar en plenos días de verano. Miren, si no llegaran a encontrar esta versión Ángelo Crocier, yo les voy a dar una opción que considero es muy parecida a este perfume. Y es Bebé South Beach Jet Set. De este ya hay reseña también en el canal. Y cada vez que me aplico este perfume, me recuerda mucho a Ángelo Crocier. Ustedes verán que lo tengo en caja. Ya les hice reseña de este perfume, le saqué el aire y lo volví a meter. Pero ahorita en plenos días de verano lo voy a empezar a usar. Porque es un perfume que se parece, considero en gran medida, a Ángelo Crocier. Este es un poquito, se destaca un poquito más la nota de toronja. Pero a grandes rasgos, si no ponemos demasiada atención, son aromas que se parecen mucho. Y este lo encuentran por un precio muy accesible. De verdad, es un perfume muy económico y que me hace recordar mucho a Ángelo Crocier. Así que si ustedes no encuentran esta opción, les recomiendo Bebé South Beach Jet Set. Es una opción fantástica y muy parecida a Ángelo Crocier de Mugler. Nos vamos con la siguiente fragancia. Es la número 3. ¿Y qué les puedo decir de este perfume? Que es un infaltable tanto en primavera y en verano. Y es, sí, el de la manzanita verde. Vi Delicios de Dona Carán. Esta fragancia he perdido la cuenta de cuántas veces lo he comprado y lo he vuelto a comprar. De hecho, ahorita lo ven vacío, pero ya tengo el repuesto de este perfume. Y es un aroma que me hace sentir muy jovial. Me hace sentir revitalizada, fresca. Me hace sentir muy limpia incluso. Básicamente huele muy frutal. Yo lo que más siento que destacan son las frutas con un toquecito floral. Entre frutas destaca el pepino. Se siente mucho ese olor de manzana verde. Es una mezcla ahí muy frutal y fresca. Con un toquecito de magnolia y un fondo muy suavecito amaderado. Que aportan una sensación de frescura inigualable. Es una fragancia de verdad que yo creo que gusta desde una chiquilla de, no sé, de 12 años hasta una persona de 70. ¿Por qué? Porque es una fragancia que se presta a que guste a cualquier persona. Sin embargo, no les recomiendo comprar a ciegas. Porque como bien considero, es una fragancia que puede gustar a la mayoría. A alguna minoría puede no agradar por esa notita de magnolia. Que no para muchos es demasiado agradable. Así que hay que probar antes de comprar. Pero en sí es un perfume que yo veo adecuado para usar en plenos días de verano. Es una fragancia fantástica. Y es de esos perfumes que nunca van a quedar en el olvido. Porque esto de verdad que se ha posicionado en el gran gusto de las personas. Y como una opción fantástica para días de verano. Nos vamos con la siguiente fragancia. Es la número 4. Y les estoy hablando de un perfume que considero 2 en 1. Siki One de Calvin Klein. Este es un perfume tan famoso como lo es su aroma. Cualquier persona que vea este frasquito ya se va a estar imaginando el aroma. Digo que es 2 en 1 porque lo pueden compartir incluso con su pareja. Es un perfume unisex. Y sí, la verdad es demasiado refrescante. Este es de los perfumes que yo considero cítrico chillón. Así he llamado ese olor tan cítrico y penetrante. Tiene limón, tiene mandarina y bergamota. Que emiten ese olor bastante chillón, fresco, cítrico. Pero se sostienen sobre una base amaderada. Que al final vamos a poder sentir un olor cítrico y a su vez amaderado. Ese amaderado es lo que lo hace unisex. Como disfrutable también para un caballero. Es de esos perfumes que yo considero que si quieren tener solamente un perfume en primavera y verano para compartirlo con su pareja. Lo dejan en su tocador y cualquiera de los dos puede disfrutar de este aroma. Aparte es un perfume que hoy en día se encuentra a un costo muy accesible. Es una fragancia muy disfrutable para aquellas personas que les gusten los aromas demasiado cítricos. Demasiado cítricos. Limón, casi que limón puro con madera. Este es un perfume adecuado. Para ninguna otra época del año es mejor este perfume como para verano. Nos vamos con la siguiente fragancia. Es la número 5. Y les hablo de The Rose de Workshops. Esta fragancia es básicamente un olor muy intenso. Huele muy intenso, pero huele limpio. Tiene la sensación de limpieza hermosa. Y básicamente huele a rosas. Si ustedes disfrutan del olor 100% a rosas con un toquecito musgoso, este es un perfume que casi estoy segura les va a gustar. Huele muy rico. Fíjense que a mí me gusta usarlo cuando me termino de bañar, me aplico este perfume y me aporta una sensación de frescura y limpieza impresionante. Es una fragancia que huele a grandes rasgos, huele a rosas. Un olor muy penetrante de rosas, pero con un toquecito algo musgoso. Que es lo que le aporta un olorcito como, como incluso como terrocito, como amargo, hasta cierto modo entre ese olor tan intenso de rosas. Me comentaba una suscriptora que este perfume no le encanta tanto porque lo siente como a unas rosas pasadas. Unas rosas casi a punto de echarse a perder. Es ese olor musgoso que tiene entre esas rosas. Porque no son unas, a grandes rasgos cualquier persona puede sentir y dice son rosas. Pero si te pones a analizar el aroma, estos son rosas con un toquecito musgoso. Entonces que le dan ese olorcito como algo verdocito, incluso un toquecito ligeramente amargo. Que es lo que le da cuerpo a este olor tan floral y profundo de rosas. Así que esta es una fragancia que considero fantástica para llevar en plenos días de verano, en plenos días de primavera. Sobre todo si te gustan los aromas muy florales, en especial con olor a rosas. Unas rosas penetrantes y unas rosas demasiado intensas. Este es un perfume fantástico y el precio es de verdad muy accesible. Lo encuentran por $450 pesos aquí en México. Un aproximado entre $18 y $19 dólares. Depende de donde lo compren, depende de muchos factores, ¿verdad? Pero a grandes rasgos más o menos eso es lo que viene costando. Y es de 120 mililitros. Es una opción económica y fantástica. Fresco y con olor a limpio. Es un perfume que huele a limpio. Te da esa sensación deliciosa. Es un perfume que yo recomiendo probar antes de comprar. Nos vamos con el siguiente perfume y vendría siendo Donna Karan Woman. Fíjense que el verano no estaría completo sin este perfume. Es el complemento que considero adecuado para llevar en plenos días de verano. Es un perfume que tiene un olor de salida básicamente a jugo de naranja, toronja y mandarina. Esto es un shot, un shot revitalizante de naranja. Ahí de naranja con todo y el zumo que le decimos. Es un jugo súper concentrado de naranja. Huele bastante fresco. Pero ya después el perfume comienza a cambiar y empezamos a sentir unas flores blancas. En especial se siente esa flor de narciso que aporta una sensación como de limpieza, pero de un equilibrio perfecto entre ese olor cítrico de naranja y flores. Con un fondo muy suavecito amaderado. Es una fragancia sumamente refrescante, duradera. Yo la he podido traer 6-7 horas en mi piel. Incluso en ocasiones en ropa hasta 8 horas he podido disfrutar este perfume. Y sí, es el complemento ideal para días de verano. Esos días de mucho calor. Y quien disfrute sobre todo de ese olor muy especial a naranja y después a flores blancas. Porque como les digo, es una fragancia muy cambiante y yo se las recomiendo. De verdad que les recomiendo probar este perfume. Porque sería el complemento, el compañero adecuado para los días de verano. Nos vamos con la siguiente fragancia. Ya es la número 7. Y les estoy hablando de Guess 1981. Fíjense que esta fragancia es tan jovial, fresca, es tan floral y adecuada para llevar en pleno verano. Que no podía quedar fuera de este top. Es un perfume que considero económico, pero que su aroma es muy especial. Cada vez que yo me lo aplico, a mí me hace pensar en una mujer que va disfrutando de la vida en su andar. Una mujer que trae una sonrisa en el rostro. Que es jovial, es alegre. Trae un atuendo fresco, pero a su vez es muy chic. Es de ese tipo de personas muy resueñas, muy agradables. No sé por qué me hace pensar en un estilo de mujer así. Y básicamente es un perfume que a mí me huele a jazmín con pera. Esto es jazmín con pera que despiden un olor entre floral, frutal y a su vez fresco. Pero tiene una sensación de un perfume muy chic por ese toquecito de almiscle que le aporta más, incluso un poquito más de limpieza a ese olor de porcilla fresco y especial de jazmín y pera. Es un perfume, sí, económico, pero que de verdad vale probar porque es de esos perfumes que aportan una sensación de que estás arreglada, pero a su vez estás fresca, estás limpia y a su vez te sientes jovial. Es una delicia este perfume. Es de las fragancias económicas que yo recomiendo probar. En mí no tiene muy buena duración. La verdad tiene una duración muy escasa, pero hay una suscriptora muy linda que me comentó que lo adquirió ya este perfume y en ella dura bastante bien. No recuerdo exactamente cuántas horas me dijo que duraba, pero creo que le dura más de 5 o 6 horas. Guess 1981 considero un acierto perfecto para llevar en días de verano, sobre todo si disfrutan de fragancias con olor a jazmín, con olor al almiscle. Esta es una fragancia que les va a gustar. Nos vamos con el siguiente perfume y para mí este es el rey del verano, de los días calurosos y les hablo de Offrage de la línea Chance de Chanel. Esta viene siendo la botellita de este perfume, es de la casa Chanel y miren, básicamente este es un olor muy, muy cítrico. Esto es limón con jazmín, un toquecito de patchouli y un fondo amaderado que dejan una fragancia total y absolutamente cítrica y amaderada. Yo aquí siento puro limón con madera y un toquecito casi imperceptible de jazmín, que es lo que yo creo que equilibra ese olor tan cítrico de limón y amaderado. Es una fragancia que 100% es revitalizante. Esto es alegría, esto son vacaciones, esto es verano, esto es calor, esto es un baño de frescura, de energía, de limpieza. 100% recomendable esta fragancia para días de verano. Nos vamos con la siguiente fragancia y aquí ya es para quien le gusten los aromas más floralitos, suaves, como jabonosos y les hablo de Blossom Crush. Es de la casa Givenchy y este perfume es para quien disfrute de aromas como suavecitos, muy frutales. Esto es una delicia frutal. Esta fragancia básicamente es una mezcla como de naranja, manzana roja, rosas y un toquecito dulce de vainilla. Da una sensación como de limpieza, como de jabón. Si alguien de ustedes no quiere una opción cítrica o una opción floral, se inclina más por lo dulcecito en pleno verano, este vendría siendo una opción fantástica. Es un perfume que proyecta suave y que dura aproximadamente entre 4 y 5 horas. Les estoy diciendo la duración de este perfume porque de este no hay reseña todavía en el canal para que más o menos se den una idea de lo que dura. Nos vamos ya con la opción número 10. Hemos llegado al término de este top y yo les hablo de un perfume de la casa Burberry. Es Rint Floral de Burberry. Fíjense que esta fragancia se ha convertido en un favorito de favoritos. De hecho, este es el perfume que en este momento traigo puesto. Es una fragancia que huele a limpio, huele a fresco, huele a flores, unas flores blancas apenas endulzadas por un toquecito de caramelo y bañadas como en una brisa marina que le aportan esa sensación como de mar, como una sensación acuática. Es un perfume floral, acuático, ozónico, fresco. Es 100% recomendado para primavera, verano. Es disfrutable todos los días. Es una fragancia considero muy versátil para días calurosos. Desde la oficina, desde tu día a día, el súper, hasta para ir a hacer ejercicio si quieres porque es un perfume fascinante. Su estela es suave. Es suave pero es de los perfumes que se activan con la sudoración. Como que empiezas a sudar y el perfume empieza a activarse. Comienza a desprender ese aroma muy especial a flores endulzadas con caramelo y bañadas con una brisa marina que hacen una fragancia muy especial. Muy, muy creación de Francis Cordillán. Porque recuerden que esta fragancia es creación de este gran nariz. Ya hay reseña de este perfume. Pero básicamente es la fragancia que en este momento traigo puesta. Me hace sentir muy fresca, me hace sentir limpia y es adecuada para días de verano. Si ustedes buscan una fragancia floral muy especial, suave. Eso sí, suave. Este vendría siendo la opción fantástica. ¿Ustedes qué opinan de estas fragancias? Me encantaría que aquí abajo me dejaran sus comentarios. ¿Cuál de todos estos perfumes ha sido el que se les apetece probar? ¿Cuál tienen? Déjenme aquí abajo sus comentarios. Gracias, amores, por acompañarme en un video más. Yo les mando muchos besos y nos vemos hasta la próxima.